¡Hola! Sanluiseños, el 2019 es un año de definiciones en nuestra provincia. Yo creo que hay que cambiar San Luis para poder tener una provincia con desarrollo e igualdad. Te invito a que mires nuestra propuesta de una agenda del desarrollo provincial en lo económico, en lo laboral, en lo social, en lo institucional. Si queremos tener un mejor futuro, tenemos que cambiar el presente. Te invito a que lo hagamos juntos.